Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Bueno, esta tarde tenemos el placer de contar entre nosotros a una persona que colabora muchísimo con la biblioteca y que además es un gran amigo, Martín Molina. Muchas gracias, Martín, por estar esta tarde en la biblioteca. Bueno, él ha querido esta tarde introducirnos a la figura de uno de los grandes personajes de la historia de la Baja Edad Media. Es el rey Alfonso X el Sabio, que como todos ustedes saben, celebraremos el octavo centenario de su nacimiento en Toledo dentro de un par de años, en el año 2021. Pero esta charla que nos va a ofrecer Martín, bueno, pues con ella lo que queremos es hacer una pequeña introducción, unos primeros pasos en esa efeméride con todos los actos que se van a celebrar en nuestra ciudad en ese año. Entonces, bueno, Martín ha sido el pionero, va a ser esta tarde el pionero en darnos esa semblanza de este personaje tan apasionante. Esta charla está organizada por la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que aquí tengo a su presidente, a Jesús Fuentes, otro gran amigo y colaborador de la biblioteca. La verdad es que no puedo estar mejor rodeada por ambos lados que por Martín y por Jesús. Jesús hablará, dirá unas palabras antes de comenzar la charla y también decirles que además de que Jesús es el presidente de la Asociación de Amigos, Martín también es de la asociación y forma parte de la junta directiva de dicha asociación. Entonces, bueno, pues entre los dos la verdad es que no paran de darme ideas ellos y el resto de junta directiva. También tenemos con nosotros aquí a más personas de la junta. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy encantada porque mejor asociación de amigos de la biblioteca no podemos tener. Esta charla sería uno de los actos que, como les decía, la asociación ha organizado para comenzar este curso, este otoño de charlas, ciclos y conferencias, que como ya saben ustedes, pues vamos a tener de todo. Películas, música, presentaciones de libros, el festival de Mazapanoar, de novela negra, la primera semana de noviembre, en fin, que vamos a tener actos para todos los gustos. Y este va a ser, esta charla, esta conferencia va a ser uno de los primeros actos que tengamos. Bueno, la conferencia, como ya ven ustedes aquí atrás, en la presentación, es Afonso X el Sabio, un promotor del cambio en el devenir de la historia. La verdad es que el título es de lo más interesante y evocador. Seguro que la verdad es que la conferencia aprenderemos muchísimo, como siempre en todas las charlas que nos da Martín, y estará muy bien documentada. Yo simplemente les voy a dar una breve semblanza de Martín Molina, aunque todos le conocemos, pero bueno, un poquito para centrar su persona. Martín Molina López, nacido en Toledo en el año 1952, y es licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia Contemporánea, y también tiene el grado en Derecho y realiza estudios a nivel de diplomatura en Sociología y Ciencias Políticas y Marketing en las Universidades Complutense de Madrid y en la de Castilla-La Mancha. Tuvo unos años de actividad política a finales de los años 70, a principios de los 80 del siglo pasado, hasta que en el año 83, 1983, abandona esta carrera política para centrar su trabajo en la caja de ahorros de Toledo, de aquel entonces, y más tarde, caja de Castilla-La Mancha, en diferentes puestos de responsabilidad, formación y desarrollo de recursos humanos, marketing y publicidad, calidad interna, dirección comercial en la provincia de Toledo, y, sobre todo, y por lo que le conocemos más todos los que estamos aquí, por ser el director de la obra social y cultural de la caja desde el año 2000 hasta el año 2011. Durante esos 11 años, en esta obra social y cultural, la verdad es que llevo a cabo muchísimos proyectos innovadores, tanto en el terreno educativo como el programa El Trabajo en Equipo, de Lleva Europa, para estudiantes de la región. También en el área medioambiental realizó el proyecto Espíritu Verde y, en el área social, el programa de ayudas sociales a diferentes colectivos de la región, con más de 500 asociaciones beneficiarias. Y, en el área cultural, organizó exposiciones tan importantes como la del retrato español en el Prado, del greco a Goya y de Goya a Sorolla. Y trabajó en la recuperación de grandes pintores toledanos como Arredondo, Enrique Vera o Ángel Andrade, todas ellas realizando exposiciones en el Museo de Santa Cruz. Actualmente colabora con el Ayuntamiento de Toledo como coordinador de la ponencia técnica sobre el Tajo, en temas de defensa del Tajo, y, entre otras muchas cosas, pues ya les digo que es colaborador directo de esta biblioteca y miembro de la juntadera directiva de la Asociación de Amigos. En la biblioteca, la verdad es que damos muchísimo trabajo a la asociación y ellos lo realizan encantados. Yo, por mi parte, nada más agradecerle de nuevo a Martín, que esté con nosotros esta tarde y que generosamente, como siempre y altruistamente, pues haya, dedique parte de su tiempo, de sus conocimientos y de su experiencia para compartirla con todos nosotros esta tarde. Doy la palabra a Jesús Fuentes, nuestro querido amigo, que, bueno, que también les va a contar alguna cosa. Muchísimas gracias a todos. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Es obligatorio darle las gracias por la asistencia. Yo ayer estaba en Talavera hablando de Días Marta y el Trasvase, que ya saben que es una historia interminable, y me vine esta mañana desde Talavera un poco acomplejado, porque había mucha gente, pero me acaban de quitar el complejo. Hoy hay más en Toledo que en Talavera. Así que, bueno, da gusto estar aquí entre ustedes y empezar a contarle una historia que yo solo la voy a dejar iniciada. A mediados del siglo XII, mediados del siglo XII, en una fecha todavía sin determinar, un joven aparece a las puertas de Toledo, del Toledo del siglo XII, que no tiene nada que ver con el actual. Este joven se llama Gerardo y está muy interesado por la astronomía. Procede de una ciudad italiana. La ciudad es Cremona. Y cabe preguntarse, ¿por qué un joven de Italia se viene a Toledo? Pues por una sencilla razón, porque Toledo, a partir del siglo XII, es la ciudad donde se empieza a almacenar toda la ciencia y la sabiduría clásica que ha venido, que empezó a almacenarse en Bagdad, que después se sitúa en Córdoba y que a medida que las fronteras délicas se van moviendo, se va moviendo la ciencia. El conocimiento de los clásicos va un poco siguiendo las fronteras. Cuando la guerra, que siempre es destructora, les va empujando, va buscando sitios de paz. Y llega un momento en que de Bagdad pasa a Córdoba a través de los árabes, desde Córdoba, a medida que le van presionando los almohades y los almorávides, pasa a Toledo. Y en Toledo tenemos unos años esplendorosos donde judíos, árabes, cristianos y gente que viene de fuera empiezan a traducir las obras de los clásicos. Pero Toledo tiene una peculiaridad, es que no sólo como Bagdad almacena la ciencia, sino que además de eso la va a proyectar a Europa. Esto es algo que no se ha contado mucho. Es verdad que cada vez empieza a verse más este aspecto, es decir, el aspecto de conexión de Toledo con Europa. Hay un libro del que yo estoy utilizando y que no tengo ningún inconveniente en recomendársele, que se llama La ruta de la ciencia. Está editado por Ortaurus y como siempre los libros interesantes y buenos los escriben los anglosajones o los americanos. Bueno, pues en ese libro se habla precisamente del papel que juega Toledo en esa distribución de la ciencia hacia Europa. Pero además hay un dato más que se produce en Toledo que no se produce en Córdoba, ni en Bagdad, ni siquiera en Palermo, que es otro de los sitios de almacenamiento de la ciencia, sólo en Toledo. Y es que por las calles, las calles estrechas estas que todavía nosotros pateamos, se empiezan a oír unos extraños sólidos, una extraña lengua que es una mezcla de latín, del árabe y del hebreo. Bueno, eso será lo que se llama la lengua toletana. Esa lengua toletana después, por el tiempo, terminará siendo el castellano. Y con esta introducción, es decir, sabiendo lo que ocurre a mediados del siglo XII hasta que llega Alfonso X, yo les dejo con Martín Molina. No sin antes decirles que Martín Molina es un tipo tan inquieto que ha sido el primero en adelantarse en esta aventura de Alfonso X y en alguna otra que ya me ha contado y que está preparando y que supongo que a medida que se vaya desarrollando pues la iremos conociendo. Así que nada. Conociendo y contando. Y contando. Así que a las puertas de Alfonso X yo les dejo, les dejamos con él sabiendo que Toledo era en aquel momento el punto culminante de la ciencia y de la sabiduría. Nada más. Bueno, les dejamos con él. Además de ser un rey guerrero, que además de ser un rey militar, fijaros por dónde, era también un rey intelectual. Y además en el medievo. O sea, esto es un poco muy complicado. Muy complicado. Como bien se ha dicho por parte de Carmen, estamos ante las puertas, nos quedan dos años, nos queda tiempo suficiente para que la ciudad, el ayuntamiento, las instituciones organizen actividades acerca de lo que supuso la labor de este hombre en un reinado, en un reinado dilatado de tiempo. Es un rey que nace en 1221 y fallece en 1284. Él ejerce como infante prácticamente desde los 14-15 años. Y asume el reinado como rey ya en 1252. Es decir, estamos ante un rey en un periodo de tiempo muy importante. Lo que llamaríamos el centro, las dos terceras partes de lo que fue el siglo XIII. Bueno, pues yo creo que Toledo está obligado a poner en valor la figura de este hombre. que a lo mejor no tuvo un final feliz, como lo puede tener a lo mejor Carlos V, que consiguió ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él lo intentó, pero no lo consiguió. Pero viendo y haciendo un poco balance general, sin lugar a dudas es un rey muy interesante, un rey muy inquieto, muy innovador. Y como he propuesto en el título, un agente de cambio, un promotor de cambio, que no se dedicó solo y exclusivamente a mantener el estatus quo del reino de Castilla y de León, sino que quiso llevar a cabo avances de todo tipo. Me da la impresión de que la conferencia, el tiempo se me va a quedar corto, pero prometo en cualquier caso cortar donde me encuentre y a las 8 menos 5, 8 de la tarde dar por finalizado y ya si tenemos que seguir otro día, seguimos. Bien. En primer lugar, quería deciros que la historia se ha ocupado abundantemente de esta figura. Desde prácticamente el siglo XVI ha sido una figura que se ha estudiado por historiadores, por expertos y que cada uno ha dado su versión de los hechos. Yo aquí he querido sacar o extraer ocho valoraciones para abrir boca. Hay muchas más, pero yo he sacado, digamos, he seleccionado ocho, ocho perspectivas, ocho apuntes, ocho formas de ver de historiadores de diferentes siglos como vieron la figura de Alfonso XIII. En primer lugar, tenemos al jesuita padre Juan de Mariana en finales del XVI, en concreto en 1592, publica una historia sobre los hechos hispánicos y da una versión de Alfonso X dura, una versión negativa, pero que en cualquier caso, en cualquier caso, a mí me ha apetecido incorporarla porque creo que en estos momentos hay que ser objetivo y tener en cuenta pareceres de personas que todos valoramos y apreciamos. Hablaba de Alfonso X el Sabio en los siguientes términos. Intelectual soberbio, arrogante, derrochador y aborrecido por su pueblo. ahí es nada. Decía de él contemplaba el cielo y miraba las estrellas, más en el entretanto perdió la tierra y los reinos. Bueno, no es del todo cierto porque los reinos no se perdieron ni las tierras, se consolidaron. Podría hablar también de padre Juan de Mariana en cuanto a que también hablaba de que conculcó los fueros locales, claro, conculcó los fueros locales porque precisamente lo que pretendía el rey Alfonso era armonizar y uniformar lo que era un laberinto y una de fueros municipales que no llevaban a ningún a nada bueno. Y acababa Juan de Mariana diciendo está más preparado a propósito para las letras que para el gobierno de los vasallos. Bueno, esto empezado con una digamos una versión negativa pero que sí me ha parecido importante incorporarla dentro de esta playa de grandes historiadores. El marquer de Mondéjar que ya es pertenece más o menos al reinado de Carlos II Felipe V finales del XVII principios del XVIII el marquer de Mondéjar sale en defensa de Alfonso X y dice en defensa de la memoria del rey tan indignamente lastimada y ofendida. Es decir, no había sido un rey que durante estos momentos históricos hubiera sido tratado bien. Él hace un estudio muy a fondo de la documentación de la cancillería de lo que era en aquellos momentos el gobierno y consigue una vez que ha fallecido consigue que se publique en el 1777. Bueno, es en defensa del rey sabio. A finales del XIX y principios del XX la primera mitad tenemos Antonio Ballesteros Vareta que dedicó prácticamente su vida a estudiar esta figura. Entonces, a mí me parece que hay que tenerle respeto porque estudió todo lo que fue el itinerario de Alfonso X el sabio que como bien supone fue un rey nómada que estaba un mes en una ciudad otro mes en otra los cinco meses era digamos un constante itinerario el de Alfonso X y él recoge todos los privilegios todos los diplomas es decir de forma detallada desde su inicio del reinado hasta la finalización en 1284 él habla un poco en tono de alabanza es decir frente a Mariana que bueno que le detesta pues este hombre Antonio Ballesteros Vareta que fue catedrático en la Complutense y en Sevilla y que falleció en Pamplona en 1949 dice poeta enamorado de la idea imperial aficionado a la alquimia propulsor de una cruzada para liberar el santo sepulcro historiador arqueólogo es decir también otro defensor otro defensor de la figura de Alfonso X mucho más interesantes en cuanto a su capacidad de análisis y interpretación tienen estos cinco estos cinco historiadores que son ya mucho más próximos a nosotros que han hecho pues unos estudios más en profundidad y que en cualquier caso valora mucho la labor de esta red en el caso del norteamericano O'Callaghan Joseph O'Callaghan nacido en Filadelfia en 1928 y profesor emérito de la historia medieval especialista también en Alfonso X un norteamericano hace un apunte muy 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 aproximado dice exaltación del trono reorganización de su gobierno administración de la justicia desarrollo de un nuevo sistema fiscal de las leyes consolidación de las conquistas del padre de Fernando III el santo defensa del reino contra las invasiones marroquíes que venían del norte de África y extraordinaria tarea cultural es decir está haciendo un análisis muy favorable de lo que fue de lo que fue este hombre ¿no? en el caso de Manuel González Jiménez es de los historiadores vivos el hombre más relevante ahora mismo en el panorama en el panorama nacional ha escrito dos biografías de Alfonso X el sabio una en el año 93 otra en el 2004 y Manuel González Jiménez historiador medievalista nacido en Carmona en Sevilla en 1938 habla diciendo lo siguiente de Alfonso X pocos monarcas pueden exhibir una amplitud de realizaciones culturales como las protagonizadas o impulsadas por el rey castellano en el derecho en la historia en la música en la poesía en las ciencias en la propia lengua castellana que es con él con la que alcanza su mayoría de edad Salvador de Monsó es un historiador también del siglo XX nacido en Madrid en el año 21 ha fallecido en Madrid en 1980 tiene también publicaciones sobre la figura de Alfonso X y habla también muy bien de Alfonso X y dice cualidades imaginarias que le permitían la concepción de grandes empresas de grandes proyectos y dotes de organizador y finalmente tenemos dos grandes figuras una que tuvo la oportunidad de venir por Toledo a dar una conferencia sobre Alfonso X ya hace muchos años José Ángel García de Cortázar historiador también en vivo un historiador medievalista nacido en Bilbao en 1939 García de Cortázar dice en el ámbito político hace sentir su autoridad en el ámbito jurídico consigue superar la diversidad de ordenamientos locales en el ámbito de la vida pública y de las costumbres ordena tanto los precios y los salarios como otro tipo de asuntos relacionados con el mismo y Julio Valdeón que fue premio por su obra Alfonso X el sabio la forja de la España moderna premio nacional de historia Julio Valdeón nacido en Olmedo y falleció en Valladolid en el 2009 una pena porque era uno de los medievalistas más importantes que hemos tenido dice de Alfonso X es el más llamativo de todos los del medievo hispano es un anticipo de los tiempos modernos estuvo preocupado por fortalecer el poder regio llevó a cabo una obra formidable a nivel de ámbito jurídico intentó superar la dispersión normativa se valió importante se valió de la riqueza intelectual aportada por moros por musulmanes y los sabios judíos no se interesó este es otro aspecto que no se conoce bien no se interesó Alfonso X el sabio por cuestiones metafísicas o cuestiones teológicas a él le interesaba más todo lo relacionado con el ser humano el derecho la historia la astronomía la medicina sin lugar a duda estamos ante el precedente de la modernidad esto es un poco algunos de los bueno de los puntos de vista que nos sitúan en un ante una figura desde desde mi modesta entender al margen de que se lo considerara sabio yo creo que era un estudioso era un dinamizador de grupo era un promotor de nuevos proyectos yo pongo el acento en su capacidad de innovar para mí es fundamental la capacidad que tuvo de innovar en muchas áreas de su reinado y sobre todo el poner en valor que fue innovador y que lo fue en el medievo que era complicado serlo en primer lugar en cuanto al pensamiento y la actuación política vamos a verlo algunos de estos puntos luego como como rey educador como rey maestro en la renovación que hizo de las leyes en la apuesta por el castellano que ya se ha comentado en la introducción en dar importancia a la actividad repobladora porque no solamente había que importar no solamente era importante conquistar para los cristianos los territorios que tenían los moros sino que además de la conquista lo fundamental era repoblarlos para evitar que hubiera otro proceso de vuelta de los moros a los territorios cristianos y también se atrevió con quizá un mal resultado pero se atrevió a llevar a cabo una nueva política económica fiscal y financiera para que nos podamos situar Alfonso es un como diría Ortega dice Ortega bueno yo soy yo y mis circunstancias bueno a mí esto me encanta yo creo que son las circunstancias y el yo yo creo que yo creo que Alfonso X el Sabio es fruto de una serie de circunstancias unas circunstancias que van a hacer circunstancias favorables que van a hacer que lleve a cabo un reinado importante que quede en los anales de la historia en primer lugar quería comentarles comentaros el tema del linaje el tema el tema del linaje no sé si se va a ver esto o no se va a ver pero tenemos Alfonso Alfonso X le tenemos aquí ubicado Alfonso X que se va a casar con violante violante de Aragón con lo cual aquí hay unas alianzas matrimoniales muy importantes ya en el siglo XIII es decir el tema de los reyes católicos no es nuevo es decir ya las aproximaciones entre la corona de Aragón y la corona de Castilla ya venían de hacía tiempo aquí tenemos un casamiento de estado importantísimo entre Alfonso X y violante cuando me refiero al linaje me refiero a que Alfonso X por un lado va a recoger todo lo que es una herencia de Castilla y de León importantísima que le viene de Fernando III el Santo su padre y que se va a casar con Beatriz de Suabia eso va a suponer que además de la apuesta de Alfonso como hijo de Fernando III de recoger todo lo que es la herencia de Castilla y de León vamos a tener también la vía de la madre de la madre de Alfonso X que viene de la línea alemana a través de Suabia y que va a recoger toda una herencia nada más y nada menos que procede Beatriz de Suabia la madre de Alfonso X procede o sea es la nieta de Federico I Barbarroja nada menos que el emperador del Sacro Imperio Germánico en el siglo XII este elemento junto con sus descendientes hace que Alfonso X vaya a demandar sus derechos a ser en su día también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y por otro lado el matrimonio con Violante le hace consolidar una buena relación una relación espléndida con el reino de Aragón cuyo rey el padre de Violante era Jaime Jaime I de Aragón el conquistador un gran rey también un gran rey que hizo una gran labor en su reinado bueno pues esta es un poco la posición de inicio con la que nos encontramos por tanto nos encontramos con un rey que va a tener por un lado una descendencia o sea que va a tener por un lado una ascendencia de la corona de Castilla y de León que a través de la mujer va a tener una relación importantísimo con el reino de Aragón que en aquellos momentos el reino de Aragón es el reino de Valencia es el reino de Mallorca es el el condado de Barcelona es Montpellier es decir está el reino de Aragón está dentro de lo que es la parte sud de Francia es decir es un gran un gran reino y en esa situación bueno aquí tenemos a los padres a Fernando III y a Beatriz de Suabia nace nace Alfonso X Alfonso X como he dicho antes nace el 23 de noviembre del 1221 y prácticamente a los pocos meses ya le nombran heredero lo declaran heredero en marzo del año siguiente le declaran heredero porque había mucho interés en que quedara claro en el primer momento quien era la figura que iba a suceder a Fernando III el santo como ocurría en aquellos momentos como la corte era nómada como los monarcas la cancillería y toda la alta nobleza iba de un territorio a otro tanto en las zonas de frontera en las zonas de conquista como en Burgos como en Toledo como en necesitaban que los hijos sobre todo se cuidara mucho la figura del primogénito y la figura del heredero y el fueso décimo va a ser tutulado va a adquirir una tutoría por parte por parte de nada menos que el mayordomo el mayordomo de Berenguela que era la abuela y que es el que se va a cuidar se llama García Fernández de Villamayor que estaba casado con una con una gallega que es la que le va a enseñar es decir la relación de de este de esta pareja que va a ser la que le va a educar realmente porque él no va a vivir con sus padres él va a vivir en las tierras de Burgos y va a ser educado por este por este matrimonio ella mayor Arias le va le va a llevar un poco le va a conseguir que consiga dominar el galego y el portugués y ese es el motivo de que luego haga las cantigas y las haga en gallego porque él consideraba que el gallego era un idioma un dialecto muy apropiado para la para la poesía y en la juventud prácticamente él está al margen de los avatares hasta que fallece su madre Beatriz de Suabia fallece a los 14 años y a partir de esa edad ya va a empezar a tener una serie de responsabilidades como infante Fernando III el Santo le va a dar le va a dar una gran responsabilidad tanto en la experiencia militar y además se va a ocupar muy mucho de su formación de su formación intelectual por lo cual estamos ante 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 un un rey que tiene una gran proyección en todos los reinos de la península ibérica también en lo que llamaríamos lo que llamaríamos hoy Alemania una persona con una formación intelectual muy importante y que va a empezar a llevar a cabo actuaciones grandes en lo que es los temas relacionados con la lucha con los moros en la Andalucía Bética que es donde se va a desarrollar la mayor parte de las conquistas de Fernando III el santo y de Alfonso X el sabio en Murcia y la Andalucía Bética es donde realmente van a tener el mayor número de conquistas y el mayor número de problemas para consolidar esas conquistas él ya en 1242 con 20 años él le nombraba al Férez Real que era el alto cargo a nivel de ejército en 1243 inicia la ocupación del reino de Murcia es decir nueve años de ser rey ya está asumiendo responsabilidades que le va delegando el padre y a la hora de llevar a cabo el casamiento él mantiene relaciones va a ser un hombre que va a tener un gran número de hijos todos estos son hijos suyos aquí tenemos al primogénito del que luego hablaré aquí tenemos a Sancho IV que es el que va a sucederle y aquí tenemos a una serie de hijos y también he querido aquí ubicar a lo que eran hijos que habían nacido de las relaciones que él mantuvo con 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 otras personas de la nobleza importantes y que es importante decirlo y que tuvo un tratamiento muy importante con estos hijos estos hijos que eran naturales van a ocupar unos puestos de responsabilidad Beatriz se va a casar con el rey con Alfonso con Alfonso III de Portugal es decir va a ser la reina consorte y Alonso Fernández el niño que va a ser también otro de los hijos va a tener responsabilidades muy importantes a nivel administrativo y militar en toda la Andalucía vética con lo cual digamos que repartió repartió juego entre todos sus hijos pero bueno efectivamente tuvo un gran número de descendientes el casamiento de estado se va a llevar a cabo fruto de la alianza entre el reino de Aragón y de Castilla con Violante Violante va a ser una gran reina va a ser una reina que va a defender va a negociar a veces cuando Alfonso decimos el sabio no se encuentra en Castilla por una serie de vicisitudes de las que luego hablaremos si hay tiempo va a ser una una reina que va a negociar y que va a negociar pues con que va a negociar pues con nobles con nobles que se alzan que se sublevan y va a tener una una digamos una presencia bastante grande la reina Violante de Aragón repito la hija de Jaime primero de Aragón bueno ante este marco nos encontramos con que Alfonso asume ya su reinado cuando fallece Fernando III y asume su reinado en 1252 va a estar como rey 32 años pero 32 años 32 años de soberano y además ejerciendo los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial aquí no había aquí no había nacido ni Montesquieu ni de John Locke John Locke tampoco aquí lo que había era un rey que tenía la responsabilidad de legislar que tenía la responsabilidad de ejecutar de administrar y y que tenía la responsabilidad de convocar a las cortes y si no las convocaba le demandaban para que lo hiciera es un rey que va a tener va a quedar muy claro la diferencia entre el poder temporal del rey y el poder temporal del papado las relaciones con el papado no van a ser no van a ser buenas no van a ser buenas porque al final no van los diferentes papas que tiene en su vida en su reinado al final no le van a validar para que él sea el emperador que era el sueño que él tenía que sea el emperador del sacro imperio romano germánico es decir lo que suponía el ser el carlomano por decirlo de alguna manera de la época y las relaciones con el papado el papado el papado tenía problemas en Italia había dos dos grupos enfrentados los jibelinos y los guelfos y bueno y Alfonso X en principio estuvo más posicionado del lado de los jibelinos ¿por qué? porque Pisa que era una de las ciudades que formaban parte de este grupo fue la que le pidió que se presentara que fuera emperador pero lógicamente el papado no encontró nunca el apoyo requerido luego hablaremos del asunto y la corte regia la corte regia la diferencia que hay con respecto a cualquier rey del poder absoluto de los siglos XVIII del siglo XVII es que va a ser un rey como decía al principio de mi intervención que va a estar un año en un sitio seis meses en otro a él le gustaba mucho al final Sevilla y estuvo prácticamente nueve años nueve años en Sevilla entre el 60 y el 69 también estuvo en Murcia realmente las cuatro ciudades en las que él se sentía de alguna manera más a gusto eran Burgos Toledo Sevilla y Murcia pero lógicamente la situación de su reinado con conflictos internos y conflictos externos pues no le permitió otra cosa que tener una corte con lo cual supuso un desgaste físico muy grande yo cuando me adentraba en la historia de este hombre decía pero bueno como este hombre que ha tenido que estar en tantos sitios además tenía tiempo para coger y para escribir las cantigas o sea bueno y como es posible que se pueda digo las cantigas como entonces bueno fue un reinado durísimo no tiene nada que ver con los reyes constitucionales que tenemos ahora o sea como es ahora o sea se arremangó bien bien este hombre y luego tenemos el tema de las conquistas y la consolidación de los territorios que no era solamente conquistar Murcia o conquistar Sevilla o conquistar Cádiz sino que luego había que intentar consolidar esos territorios esta es un poco la situación en que se encontraba la península ibérica ya fruto del trabajo del padre y de él una corona de Castilla que ocupa la mayor parte de la superficie de la península ibérica que se adentra incluso en una parte de Portugal lo que podríamos llamar lo que se adentra en aquel momento el reino de Niebla que puede coincidir con Huelva pero que además como consecuencia de las conquistas que se van a llevar a efecto en estos años se consigue conquistar Murcia se consigue conquistar Sevilla Jerez Cádiz y hay una parte una parte de Cádiz junto con Málaga y el reino de Granada que es lo que queda del reino nazareno y por otro lado la corona de Aragón que también Jaime I era un gran rey se había hecho con Mallorca se había hecho con Valencia y se repartieron entre el suegro y él se repartieron lo que eran los territorios que había de Valencia Albacete una parte de Alicante se quedó en el reino de Aragón y otra parte de Alicante se quedó en el reino de Castilla ¿vale? por lo cual estamos hablando de un reino con un peso muy grande ¿qué es lo que él pretendía? lógicamente lo que él pretendía era que le nombrara al emperador y ser realmente la figura predominante de la península ibérica con respecto a los otros reinos eso lo han lo han dicho algunos de los historiadores que he hecho comentario antes aquí tenemos bueno pues una la figura de un Alfonso X que estuvo prácticamente entre 1256 y 1275 estuvo luchando por conseguir ser emperador y efectivamente Juan de Mariana lleva razón en el sentido de que fueron muchos los gastos derivados para conseguir eso hubo una presión fiscal que no estaban habituados ni los nobles ni la iglesia ni los fechos ni los que ni el pueblo y eso generó realmente un problema de presión que luego llevará a cabo una sublevación una sublevación antes de 1275 la primera sublevación que se produce de la nobleza es en 1272 bueno lo intenta conseguir y al final parece que lo va a conseguir en 1274 y el papa Gregorio X pues se entrevista con él hace un periplo desde Castilla va por va por por el reino de Aragón pide permiso al rey de Francia por pasar por su territorio por Montpellier y llega esa entrevista con el papa Gregorio X en la que dos Rossellón y allí el papa prácticamente ya tenía cerrado con el otro candidato y al final se tiene que volver en 1275 después de haber intentado durante 20 años ser emperador y se tiene que volver sin conseguirlo 1275 es el año horribilis el año horribilis de Alfonso X en ese año fallece del que vamos a hablar ahora su primogénito fallece Fernando de la Cerda en ese año los digamos los moros que existían que estaban los benimerines que estaban en el norte de África van a invadir y van a entrar por Cádiz van a entrar por Algeciras con un acuerdo que hay con el rey de Granada que estaba ya cansado de asumir tantas parias y tantos impuestos del rey castellano es decir pérdida de la consecución del emperador pérdida fallecimiento del hijo invasión y aquí podemos hablar del periodo 1252 a 1275 que es el periodo de esplendor y sin embargo de 1275 a 1284 los últimos nueve años fueron muy difíciles para el reinado pero en cualquier caso sí que quiero trasladarlos que esa capacidad de innovación de la cual os decía antes se incluye en muchos detalles por ejemplo el tema de ser un rey un rey educador el tema de ser un rey educador es que él consideraba miraba al saber como algo integrado dentro de sus deberes como gobernante es decir un gobernante además de ser gobernante debía saber debía tener él había estudiado él había estudiado cómo actuar cómo actuar con los súditos cómo expresarse es decir él era una persona muy inquieta tiene la particularidad este rey de que él va a recoger toda la herencia romana toda la herencia romana que le viene y le viene vía línea materna de Beatriz de Suavia le viene de Federico II de Sicilia y lo va a unir que este es el elemento importante con todo lo que le llega de la monarquía islámica es decir él tiene una influencia de la monarquía islámica de alguna manera él encarna la versión cristiana de lo que fueron los califas como al Mamú él persigue la concepción del sabio Averroes que al final Averroes era un continuador de la república de Platón con lo cual consideraba que el gobernante además debía ser un buen gobernante una buena persona un educador del pueblo dice el gobernante ideal deberá combinar las dotes de rey legislador y filósofo bien dotado para el estudio de las ciencias y gozar de buenos poderes de retención intelectual en posesión de virtudes técnicas y prácticas con capacidad para enseñarlas y con recursos retóricos y poéticos es decir estamos hablando de un rey culto de un rey estudioso y de un rey preocupado por disciplinas que no eran propias de un rey cristiano como es la historia como es las ciencias y la astrología y él va a dinamizar toda esa área cultural a través de publicaciones de todo tipo de lo que es la historia de España de lo que es la historia general de lo que son temas relacionados con la astrología que él era un gran un gran entendido en esta materia y hay una parte importante que es la cultura la cultura secular no era vamos a ver no es que dijera no es que quisiera deciros que no fuera un rey cristiano pero que bueno que él sabía diferenciar lo que era la religión de lo que eran los temas los temas seculares dicen los los historiadores que el centro de gravedad del concepto de cultura es secular ni la teología ni las ciencias religiosas se hayan representadas en su avance él lo da por sabido él hace de su proyecto cultural una clase de extensión del proyecto político la obra del rey no mira como rey educador la obra del rey no mira un círculo reducido de profesionales de la cultura siente la necesidad de educar al hombre medio de sus reinos va a llevar a cabo un cambio legislativo muy importante un cambio que va a afectar antes del reinado hay una dispersión de normas de usos de costumbres había jueces que litigaban se apreciaban los litigios y los jueces por el mero albedrío por el mero juicio propio de cada uno pues digamos que había la sentencia había en Castilla la Vieja se llevaba mucho eso quizá en Toledo no porque en Toledo se empezó a aplicar el fuero juzgo que era la herencia del fuero de los visigodos y luego había una multiplicidad de fueros locales los fueros locales eran privilegios que se habían ido dando a lo largo de los siglos pero que era una atomización de normas que al final pues cada uno tenía su norma tenía su forma de regular y él intenta él intenta nada más llegar al reinado a partir de 1254 dos años llevaba de rey él intenta implantar el fuero real que era un poco pues por decirlo de alguna manera la constitución para que nos entendamos es decir un documento que fuera asumido por todos y él empieza a hacerlo tímidamente en las ciudades que se van conquistando llega a Úbeda llega a Baeza y va implantando eso pero no va a ser fácil no va a ser fácil y realmente lo que es la obra que ha pasado a la posteridad han sido las partidas las partidas cuando él sabe que puede ser emperador él piensa no en una constitución por decirlo de una manera que afecta al reino de Castilla y de León sino en otro en una enciclopedia jurídica en un documento que tuviera carácter universal y prueba de ello es que en las partidas ya se habla no solamente del rey sino se habla del emperador aspecto importante de que él ya estaba preocupado por definir claramente la figura del rey y la figura del emperador las partidas hay todavía versiones las dos versiones hay la versión de que no se promulgó en su reinado y que tuvo que promulgarse luego en 1348 pero que en cualquier caso este documento que es el único que he traído aquí es el documento esto no es la constitución esto es algo más serio que la constitución las partidas son siete libros que incluyen derecho eclesiástico por decirlo de una manera derecho canónico que incluye el derecho procesal que incluye el derecho civil y que incluye el derecho penal y saber dónde están los judíos y los moros dentro de las partidas en el derecho penal dentro del derecho penal es decir donde están adulterios donde están homicidios ahí tienen su estatuto jurídico los moros y los judíos la vida con la vida de los moros y los judíos no fue fácil no fue fácil pero sí es cierto que en Toledo se transigió ellos tenían sus estatutos jurídicos ellos tenían unas limitaciones ellos no podían construir más mezquitas en absoluto los moros no podían construir más sinagogas podían arreglar las actuales pero estaba contenido contenido perfectamente por la norma el que tuvieran sus sus limitaciones pero convivieron convivieron y se transigieron aspecto este que se logró quizá ya venía desde Alfonso VI es decir ya desde finales del XI se va generando ahí un clima de adaptación entre las tres entre los tres grupos sociales aspecto este que no va a ocurrir en muchas zonas de la conquista y la frontera como es en Murcia en Murcia se produce a los pocos años de conquistar Murcia se produce una sublevación del mudéjar es decir del moro sometido que ante una política quizás no muy adecuada en la repoblación y en el tratamiento prefiere huir al reino de Granada en lugar de quedarse pero si es cierto que Toledo durante esta época que os estoy hablando durante el siglo XIII se consigue que cada uno con su instituto jurídico con sus jueces y con sus normas puedan convivir aunque si es cierto que lógicamente tanto los moros como los judíos tenían limitado su crecimiento y su expansión hay una resistencia a todo este empuje innovador del rey va a haber una resistencia de la alta nobleza y de los consejos y de los caballeros que están por volver a los fueros locales y que no quieren la unificación de normas y de hecho en los últimos años consiguen vencer consiguen vencer y las partidas al final van a tener su su consideración de norma de norma importante a partir del reinado de Alfonso XI en 1348 bueno como se está alargando me voy a ir acabando ya el tema del castellano lo ha adelantado Jesús el tema del castellano es un tema importante en el reinado de Alfonso X aquí lo que aquí había bueno había el árabe había el judío había el latín el latín no lo entendían no lo entendían entonces se busca se busca en el castellano precisamente una lengua en la que puedan practicar y pueda ser utilizado por todos tanto por los moros como por los judíos como por los cristianos y él consigue dignificar Alfonso X consigue dignificar lo que es la lengua vulgar lo que va a ser el castellano y va a llevar a cabo una labor importante porque hasta ahora todos los documentos de gran valor estaba en el latín y a partir de ahora él va a conseguir que se traduzcan al castellano y se va a dejar en latín solamente para las relaciones internacionales con el resto de los reinos de la escuela de traductores ya hablaremos pero la escuela de traductores es un tema que no nace con Alfonso X es un tema que ya había surgido en el siglo en el siglo X es decir antes de Alfonso X y que lo que va a hacer Alfonso X es consolidar lo que va a ser una escuela de traductores en la que árabes y judíos van a traducir pues del árabe es curiosísimo por lo que ha comentado Jesús en la introducción es decir documentos y escritos griegos de Aristóteles o de Platón se tradujeron en el Califato de Bagdad y del Califato de Bagdad nos vienen traducidos aquí a Córdoba y de Córdoba llegan a Toledo entonces hay por ejemplo un documento que él se compromete a traducir que es Cali la Edigna que es un documento indio un documento indio que a su vez se traduce en persa de los persas lo traducen los árabes y al final llega aquí y se traduce en castellano esto es un esfuerzo ímprobo de traductores de personas que venían de bueno de todas las partes del mundo y que colaboraron que hicieron de todo de escribas de copistas y de traductores y el castellano era la lengua digamos vehicular que permitía ser un lugar de encuentro y que al final se impuso al latín el latín quedó relegado y al final el castellano se llevó a efecto la repoblación de las tierras para mí es fundamental para mí yo creo que no había solamente que conquistar sino que había que conseguir repoblar repoblar Andalucía repoblar Murcia y también estuvo muy preocupado por repoblar lo que era la meseta porque la cuenca del Duero empezó a despoblarse en el momento que había la repoblación la hicimos en la Andalucía vética y la hacíamos con personal de Toledo de Guadalajara de la cuenca del Duero con lo cual se estaban despoblando también a su vez esos territorios por lo cual la labor de repoblación era un tema tan importante como el tema de la conquista no valía conquistar allí llegaban las órdenes militares de Calatrava de la orden que fuera de Alcántara pero luego había que conseguir que hubiera personas lo que yo aquí denomino heredamientos donarios y heredamientos los donarios que eran los territorios grandes que se quedaron las grandes familias pero que no les obligaban a residir los que se les obligaba a residir y a trabajar la tierra eran los heredamientos bueno pues en esto tuvo que hacer también una gran labor y potenció muchas villas hay una cosa curiosísima Villarreal lo que es hoy Ciudad Real la creó Alfonso X la creó a mitad del siglo XIII como Villarreal ¿por qué? porque Alfonso X quería servir quería crear villas de Realengo villas del monarca para que sirviera de contrapeso al poder de las órdenes militares que tenían también un peso muy importante en el medieval por lo cual no solamente conquistar sino que había que repoblar bueno yo creo que en otro momento hablaremos de otros temas pero sí que voy a finalizar con la tragedia con la tragedia que tuvo este pobre hombre al finalizar su reinado y es que fallece su hijo fallece su hijo en 1975 y se genera un problema un problema sucesorio impresionante había dos derechos había el derecho tradicional el derecho que se llevaba en Castilla era que si fallecía el primogénito el segundo le correspondía asumir el reinado pero en las partidas que era un planteamiento más con una herencia de un derecho romano aquí el planteamiento era diferente si fallecía el primogénito y tenía descendientes el primogénito eran los descendientes del primogénito los que asumían la sucesión estos dos planteamientos van a originar un conflicto impresionante en el reino de Castilla y León que va a mantenerse ese conflicto vivo hasta la mitad del siglo XIV nada más y nada menos si va a ser si va a ser Sancho IV el que aquí tenemos la sepultura del infante bueno del heredero del primogénito de Fernando de la Cerda que se le que falleció y se le se le sepultó en Burgos en el monasterio de las huelgas pero lógicamente lógicamente el segundo hizo valer sus derechos y el segundo si es que sale aquí y si no pues no pasa nada va a ser Sancho IV que él una vez que ha fallecido el primogénito va a conseguir el apoyo de un sector importante de la nobleza va a haber va a haber dos noblezas muy grandes dos familias muy grandes una los Aro los López de Aro del señorío de Vizcaya y otro los González de Lara que van a enfrentarse los González de Lara apoyando a a a los descendientes de Fernando del primogénito y eh los López de Aro del señorío de Vizcaya apoyando a Sancho IV al final se le va a llegar dos años antes de que fallezca eh Alfonso X se le va a quitar del poder en unas cortes las cortes de Valladolid y Alfonso X le deshereda deshereda a Sancho IV Sancho Alfonso X va a fallecer en 1284 en abril de 1284 y en el testamento ha desheredado a Sancho IV sin embargo Sancho IV será el que asuma la corona se casará con María de Molina y la otra el otro sector los primogénitos o sea los descendientes de Fernando de la Cerda van a tener el apoyo en todo momento de la abuela es decir de la madre es decir de la mujer de Alfonso X de Violante de Aragón y va a tener el apoyo de la corona del reino de Francia porque porque lógicamente la que se había casado blanca de Francia que se había casado con el primogénito exigía también los derechos para sus hijos este es un poco el final un poco dramático de mala suerte pero yo sinceramente creo que si hacemos un balance de este reinado y de lo que él hizo y de su lucha por el cambio y por la mejora a nivel legislativo a nivel político a nivel cultural creo que hay que darle un sobresaliente esa es mi opinión nada más y muchas gracias bueno alguna preguntita con tanto dato a ver que no saben por qué tenía tan grisimo interés en ser emperador si eso no significaba a un reato y ser victorio iba a ser iba a ser siendo el rey de Castilla y no por qué tanto interés en ser emperador que muchas de la actuación que él tuvo a lo largo de su reinado estuvo condicionada por la sesión por ser emperador el ser emperador del sacro imperio romano germánico era una cosa era una cosa muy seria porque tenía una un prestigio en todo lo que podíamos llamar hoy que es Alemania que es Austria que es el norte de Italia era todo lo que un rey soñaba era ser carlomano carlomano era el emperador de los romanos entonces él tenía derecho a exigirlo por su línea materna porque su madre era la nieta de Federico I Barbarroja que había sido emperador pero si es cierto es que su que si conseguía eso según Manuel González Jiménez él más que por el hecho de ser emperador que también lo hacía por ser realmente el rey dominador de lo que luego va a ser España porque eso le daba un prestigio a nivel internacional en el que los reyes de Portugal de Navarra y de Aragón quedaban un poco en una posición de inferioridad y eso fue lo que le la obsesión que él tuvo durante 20 años de su reinado pero él no hubiese sido emperador del sacro imperio de un arco germánico porque Alemania y toda esta zona no le pertenecía no pero es que todos los ducados en aquellos momentos todos los ducados aceptaban porque el nombramiento de emperador era un nombramiento que venía de siete príncipes siete príncipes de de Baviera de de Suabia eran principados que asumían que una figura superior a ella fuera fuera el emperador entonces ahí hubo votaciones había unos a favor otros en contra Alfonso X no llegó nunca a llegar a Alemania porque se decía que para ser emperador tenía que ser proclamado emperador donde fue emperador Carlos Magno que fue en Múnich con lo cual hay una problemática que yo realmente creo que hay que poner aquí que hay que decirlo porque los historiadores de más prestigio así lo avalan es decir hay dos grandes problemas gordos en el reinado de Alfonso X uno la obsesión por ser emperador es decir por no conformarse por ser un rey con ambición y la segunda que no fue culpa de él que fue el trágico final dejando una sucesión abierta y dejando un enfrentamiento civil dentro del Reino de Castilla y León impresionante muy importante vamos ¿alguna pregunta más? bueno pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima gracias